¿Qué tal? Muy buenas tardes, es miércoles 7 de febrero, como siempre, para todo el equipo que hace posible Noticiero Hechos, es un placer que usted decide informarse junto a nosotras, le estaremos actualizando sobre lo que ha ocurrido a nivel nacional, internacional y también en el ámbito deportivo, así que desde ya la invitación para que se mantenga en sintonía de Noticiero Hechos de Canal 12, me acompañan Lorena Mengíbar y Zuly Rodríguez, buenas tardes compañeras. Buenas tardes a todos, buenas tardes amigos televidentes, llegamos a miércoles y quedamos siempre, qué gusto acompañarnos a través de la pantalla de Canal 12, mucho que platicarles, seguimos con el tema de las elecciones y las votaciones realizadas el pasado domingo, así que quédese con nosotros porque vamos a estar hablando de este y otros temas. Buenas tardes Lorena. Buenas tardes a todos. La Fiscalía pide que el proceso pase a la etapa de juicio. Se anunciaron modificaciones al Reglamento General de Tránsito y Seguridad Vial, ya le contamos de qué se trata. En el ámbito internacional, jamás presentó una propuesta de un alto al fuego compuesta de tres fases y que duraría cuatro meses y medio hasta poner fin a la guerra. Ahí tenemos nuestros titulares y vamos con información de último momento. Hacemos referencia a la cuenta en ex de la Fiscalía General de la República y les comentamos que estaban publicando de última hora el exdiputado Erick García es enviado a juicio acusado de falsedad ideológica. Gracias a las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República en la audiencia preliminar que se realizó en la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador. Aquí tenemos también las imágenes que dan cuenta de este proceso. Hacemos también referencia a este tuit original que estaba anticipando ya también la Fiscalía donde mencionaban que se llevaría a cabo la audiencia preliminar contra el diputado Erick García. Pues ya hay un resultado sobre este proceso. Más adelante sobre esta noticia tenemos la información con nuestra compañera Carla Araniga. Así es, más adelante más detalles. Pero vamos a iniciar esta entrega noticiosa estableciendo un enlace con la periodista Marcela Rivera que se encuentra en el hotel sede del Tribunal Supremo Electoral donde se realiza el escrutinio final de las elecciones del 4 de febrero y donde han llegado ya diferentes políticos a mostrar su descontento en este proceso. Y ya las 51 mesas están trabajando en el escrutinio final de las elecciones presidenciales. Recordemos que ellos estarían verificando las actas que les fueron entregadas y también el conteo voto por voto del 30%. Escuchemos. Abrir cada una de las juntas receptoras de voto de los paquetes electorales para ir contando voto por voto en el caso para concluir las aproximadamente 1.500 actas que están pendientes de la elección de presidente de la república e iniciar con, en el caso de los diputados, papeleta por papeleta en cada una de los paquetes electorales. Que dicho sea de paso, ya están en poder del Tribunal Supremo Electoral. Y representantes de los partidos políticos estarían solicitando la nulidad de las elecciones legislativas porque según ellos han ocurrido una serie de irregularidades durante su proceso. Y ante eso también reaccionó el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Guillermo Huelman. Escuchemos. Viendo todas las inconsistencias, viendo toda la irresponsabilidad del Tribunal Supremo Electoral, 90 millones de dólares y fracasar todo el sistema no tiene explicación. Ellos la tienen. También ahora nos llaman al voto, voto por voto. No hay credencial para nuestra gente porque se arruinó la máquina. O sea, ¿qué excusas más vamos a encontrar? Por eso yo llamo a los partidos a que nos sentemos. Anulemos estas elecciones legislativas. Sencillamente porque son inconsistentes y fraudulentas. Acta con más de 1.400 votos para Nueva Greta en una sola acta, cuando las papeletas son 700. Después de todas las anomalías que hemos encontrado, las pruebas que tenemos de lo que nosotros decimos y todas las incongruencias que el sistema mismo da, pues es de valorar seriamente la nulidad de las elecciones. Porque no estamos, nosotros en este sentido, estamos viendo que no está respetando la voluntad del soberano que es el pueblo. Y por lo tanto, las elecciones no tienen esa credibilidad que nosotros necesitamos que tengan. Los partidos políticos estamos considerando eso por la serie de anomalías que se han registrado en todo el evento electoral. Así que sí, probablemente nos busquemos entre representantes del resto de partidos políticos y veremos cómo actuamos en conjunto o individual como institutos políticos. Eso no es posible, eso es jugar con la población. Deberían, no se puede decir hay que anular las elecciones, eso es mejor. Hay que respetar al pueblo. El pueblo acudió a votar masivamente. Entonces ya venir así, esos no son argumentos adecuados. No se puede valorar los intereses de los partidos políticos contra el interés general de la población. La población salió a votar y hay que respetarlo. Estar pidiendo nulidades, perdonen la expresión, es estar dando patadas de ahogado. El ministrado ya lo dijo, pues vamos a tener que pedir la recusación de él cuando nosotros presentemos ya el recurso de nulidad. Segundo, yo creo que hay que ver. Nosotros dijimos, si abren los tres centros para todo el público es que vamos a pedir porque ahí aplica la causal de nulidad. La cual dice que si se hace una elección en una hora distinta y un día distinto, salvo caso fortuito, fuerza mayor, que entonces en ese caso sí procede una nulidad. Y no se descarta la apertura de los centros de votación para salvadoreños en el exterior, pero para las elecciones legislativas. También el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Noel Orellana, dijo que el fiscal general de la República sería quien debe investigar posibles anomalías que hayan ocurrido durante este proceso electoral. Marcela, muchas gracias. La población espera que el escrutinio final se realice de forma transparente, proceso que ya inició el Tribunal Supremo Electoral en la que se contará el 100% de los votos de los comicios legislativos y un 30% de los presidenciales. Aunque algunos catalogan como deficiente la labor que realizó el Tribunal Supremo Electoral con la transmisión de datos y procesamiento de resultados preliminares, esperan que con el conteo de los votos de forma manual se tenga un proceso transparente. Sí, medio vi, ¿verdad? Que al final falló el sistema y ahora lo tienen que hacer manualmente. Entonces, no sé, mía, soy yo, tal vez, sí, tal vez deficiencia por parte del tribunal, ¿verdad? En cuestión de lo del sistema, porque tengo que hacerlo más rápido, pero también por parte de sí, es manualmente, pienso que tal vez puede ser un poco más transparente, ¿verdad? La gente tiene que ver que los votos estén bien, claro, porque si usted como dice que es transparente, el voto tiene que ser claramente el voto que la gente ha elegido, o sea, si ven, esto se va a hacer polémica si algún voto se extravía. Bueno, para mí está bueno, lo que pasa es que hay gente que está de acuerdo porque ellos estaban involucrados con los partidos anteriores. El ente colegiado fue el encargado de generar el mecanismo para que se transmitieran los datos durante las elecciones presidenciales y legislativas, con más de 9.000 equipos de conteos de votos que se utilizaron en 2021, los cuales tuvieron que actualizarse debido a las modificaciones en el número de diputados y de consejos municipales, así como de la nueva fórmula de Hunt. Sin embargo, esos presentaron fallas al momento de ingresar la información por parte de las juntas receptoras de votos. Algunas aseguran que se duplicaron los datos y otras que el sistema se reiniciaba cada 15 minutos. Y aunque magistrados aseguran que no es consecuencia de irresponsabilidad ni de mala fe del ente colegiado, sino que se trata de errores humanos y de decisiones equivocadas humanas, no se han brindado detalles sobre lo ocurrido. Esto, sin duda, ha generado múltiples críticas y cuestionamientos por parte de los partidos políticos, e incluso reportes de la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos, señalaron que no existieron planes de contingencia y que las demoras con el sistema puesto en marcha no funcionó como estaba previsto y fue deficiente, obligando a volver a sistemas tradicionales de conteo. Este es un informe de Marcela Rivera. Y en más temas relacionados al proceso electoral, varias papeletas y actas de votación originales fueron encontradas dentro de un salón de clases en un centro escolar. Este hecho ya está siendo investigado. Al menos siete papeletas de votación de diputados para la Asamblea Legislativa fueron encontradas al interior de un salón de clases en el centro escolar Dr. Eusebio Cordón Sea, en el municipio de San Marcos. De acuerdo con declaraciones brindadas por uno de los gestores distritales del Tribunal Supremo Electoral, el material fue localizado al interior de un escritorio por alumnos del centro escolar, quienes alertaron a un maestro y este último dio aviso a las autoridades que se hicieron presentes para el allanamiento respectivo. El procedimiento se realizó a puerta cerrada y una vez finalizado, las autoridades de la Fiscalía, PNC y del TSE se retiraron del lugar sin brindar mayores detalles. Algunas fotografías que circularon en redes sociales muestran que las papeletas estaban marcadas a favor del Partido Demócrata Cristiano. Quisimos conocer la postura del director del centro escolar y el maestro que localizó las hojas de votación, pero no fuimos atendidos. Disculpe, nos comentaban que el profesor que encontró las actas se encuentra acá, no sé si podemos platicar con él para que lo dé declaración. Las autoridades ya se encuentran investigando este hecho, pues la localización de estas papeletas y actas originales es constitutivo de delito, por lo que procederá a la búsqueda de los integrantes de la JRB para que expliquen las razones por las que el material electoral no se encontraba en su respectivo paquete. Algunos partidos políticos como ARENA reaccionaron a este tema y cuestionaron que se continúen dando este tipo de irregularidades. Hasta el cierre de esta nota, tanto el Tribunal Supremo Electoral como la Fiscalía General de la República ni la Policía Nacional Civil se han pronunciado en torno a este caso. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un reporte de Fernando Morales. También les informamos que el diputado de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, confirmó que el Tribunal Supremo Electoral recibió 129 millones de dólares como presupuesto para las elecciones presidenciales y legislativas del 4 de febrero. Tal como fue aprobado en la Asamblea Legislativa para ejecutar 70 millones en las elecciones en el país y 59 millones de dólares para el voto en el exterior. ...de quienes buscan seguir el frente de algunas municipalidades y por supuesto la opinión de los salvadoreños sobre sus gestiones. El próximo 3 de marzo serán las elecciones para elegir consejos municipales. Los aspirantes a dirigir los 44 municipios ya iniciaron su campaña electoral. Entre ellos figuran ediles que buscan la reelección dentro del nuevo esquema de distribución política territorial. Destacan los aspirantes a dirigir la capital salvadoreña. El actual alcalde de San Salvador, por Nuevas Ideas, busca otro periodo. Ahora, frente a San Salvador Centro, al igual que Alejandro Noches de Arena y que gobierna en Ayutuxtepeque, se le suma a Simón Paz del FMLN que fungió como alcalde del municipio de Mexicanos. La reelección consecutiva de alcaldes no está regulada por la ley. Es así como Milagro Navas de Antiguo Cuscatlán ha estado frente a la comuna por más de 30 años y ahora busca el municipio de la Libertad Este, que comprende los distritos de Nuevo Cuscatlán, Antiguo Cuscatlán, Huizúcar, Zaragoza y San José Villanueva. Su contendiente funge en el gobierno como ministra de Vivienda, Michel Sol. Consultamos a la ciudadanía qué opina sobre la reelección de algunos alcaldes luego de tres años y si realmente ha visto cambios. Bueno, comenzando por el gobierno, sí ha trabajado bien, pero lo que son las municipalidades no. Las obras, pues, creo que no hay ningún alcalde que cumpla con lo que promete. En el oriente del país, otro candidato que también busca un periodo más es Wilfredo Salgado, quien en esta ocasión compite en coalición con Gana y Nuevas Ideas. Salgado estuvo frente a la comuna durante cinco periodos, entre el 2000 al 2015, de forma ininterrumpida, y retomó las riendas de la comuna en 2021, mientras que en el occidente del país, Gustavo Acevedo, actual alcalde de Santa Ana, también busca ganar un nuevo periodo en ese municipio. Para Noticiero Hechos, Moisés Bonilla. Y organizaciones como el Centro de Intercambio y Solidaridad encontraron diferentes irregularidades durante la jornada electoral del pasado 4 de febrero, destacando una tardanza en la entrega de paquetes técnicos y el funcionamiento de los mismos, conteos de votos dobles en algunos centros de votación, así como tona Catepeque, injerencia en el voto en el exterior por parte de representantes de partidos políticos y el impago de la deuda política, entre otros aspectos. Para superar estos impases, hacen una serie de recomendaciones. Tienen que hacer una licitación, como dice la ley, porque entiendo que contrataron una empresa sin licitación, no sé por cuál razón. Recomendamos que la Asamblea Legislativa contempla dar unos escaños a representantes del exterior, y que la Asamblea Legislativa contempla dar unos escaños a representantes de los saldureños. Los saldureños no dejaron entrar, este tampoco, no ha pasado, entonces había una desorganización, aunque durante el día todo fue tranquilo y resolvieron esas cosas, pero que fue la nota negra, fue el escrutinio final. Con esta información hacemos nuestra primer pausa comercial, pero le invitamos a que se quede con nosotros. ...en contra del exdiputado de Nuevas Ideas, Erick García, quien fue acusado de falsedad ideológica. Justo para ampliarnos los detalles, vamos a establecer contacto con la periodista Carla Araniva. Adelante, Carla, te escuchamos. El diputado de Nuevas Ideas, Erick García, es enviado a juicio. Él está siendo acusado por falsedad ideológica. Esto traza las pruebas presentadas de la Fiscalía General de la República en la audiencia preliminar que se acaba de realizar en la Cámara Primera de lo Penal en San Salvador. Pero a continuación, escuchemos las declaraciones del abogado defensor. Solamente que pasó a juicio, ¿verdad? Va a haber otra audiencia, es la vista pública. Eso, la Cámara Segunda nos va a notificar la fecha. ¿Pero valoró la prueba de la Fiscalía? No, aquí no se valora prueba. Aquí solamente se ve si hay pruebas suficientes para pasar a la siguiente etapa o si no hay para que la misma sea discutida. ¿Cuál es la prueba suficiente entonces? Según la Cámara, en este momento, pues va a pasar a vista pública. Entonces, se entendería que según la Cámara es así la resolución. ¿Tu opinión con respecto a la que han enviado a juicio? ¿Una palabra, diputado? ¿Y decir cómo es la diferencia de la Cámara? ¿Pensa eso? ¿Y decir al respecto de la declaración de este proceso? Según la investigación de la Fiscalía General de la República, el delito ocurrió por un documento que supuestamente había firmado el acusado en el que hizo constar que prestó 90 mil dólares. Este documento adolece de falsedad, pues hace referencia a hechos que no sucedieron. Es decir, que nunca se entregó el dinero y se incorporó información falsa en él mismo. García fue desaforado por la Asamblea Legislativa el 16 de agosto y un día después fue capturado por la Policía Nacional Civil. Esa es la información que tenía para compartir, con eso retorno la señal a lesión. Carla, muchas gracias. Vamos a estar pendientes de la información que tú más adelante puedas suministrar. Buenas tardes. Y una persona resultó lesionada tras un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 32 de la carretera Panamericana a la altura del Cantón San Andrés, en Ciudad Arce, La Libertad, donde un microbus particular colisionó en la parte trasera de un camión que estaba varado en la arteria debido a desperfectos mecánicos, por lo que tras el impacto, uno de los pasajeros quedó atrapado y fue liberado por socorristas de comandos de salvamento. Según la Policía Nacional Civil, no guardar la distancia fue la causa de este percance vial. Y dos personas murieron en un accidente de tránsito que ocurrió un kilómetro antes de llegar al desvío de Jucuarán, esto en Usulután. Otras cinco personas fueron trasladadas con lesiones graves al Hospital de San Pedro y una más fue atendida en el lugar por Cruz Roja. Los dos fallecidos regresaban de un jaripeo en Jucuarán cuando sufrieron el percance. Una de la tarde con 31 Minutos vamos a establecer contacto con Moisés Bonilla quien nos tiene información sobre algunos anuncios que han desarrollado las autoridades de transporte que por cierto han anunciado modificaciones al reglamento de tránsito. Moisés, adelante, te escuchamos. Buenas tardes, así es informarles que el Ministerio de Obras Públicas y el Viceministerio de Transporte han anunciado reformas a la normativa de tránsito enfocadas a aquellos accidentes que se generan en la vía pública y que es necesario que lleguen las aseguradoras pues hoy ya no será necesario. Escuchemos. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es simplificando el proceso para poder tener menos interferencias en el tráfico vehicular es decir, si una persona tiene un accidente donde no hay lesiones lo que tiene que hacer son tres cosas la primera, tomar fotografía de todos los ángulos de las partes laterales de la parte trasera y de la parte delantera del vehículo en segundo lugar, pues mover el vehículo a una zona segura para no interferir con el tráfico vehicular y en tercero, pues llamar a la aseguradora en caso de estar asegurado y seguir todas las instrucciones o llamar a la policía para que se levante un parte policial en caso de ser necesario. Bajo esta nueva reforma que entró en vigencia a partir de ayer si un automovilista no moviliza su vehículo tras sufrir un accidente y que no hayan víctimas será creedor de una multa muy grave es parte de los detalles que han brindado las autoridades en esta conferencia con esto el retorno a la señal al estudio Ahora le invitamos a conocer los decobizos de ilícitos que ha realizado la Fuerza Armada en las últimas horas donde ha dejado al menos a tres personas capturadas Así encontró seis porciones de marihuana junto a un triturador de ese estupefaciente un canino entrenado para rastrear ese tipo de ilícitos esto ocurrió en la colonia Costa Rica San Salvador donde la Fuerza Armada ubicó a Oscar Francisco Leyva Aguilar y el Nanamilcar García Gómez a quienes además se les incautó dos celulares y dinero en efectivo los detenidos iban a bordo de un automóvil cuando fueron interceptados por las autoridades militares serán entregados a las instancias correspondientes mientras que en la calle al volcán mexicano San Salvador se detuvo a un sujeto que se dedicaba a la venta de drogas decomisándole mil doscientos sesenta punto seis gramos de marihuana veinte punto seis gramos de cocaína una báscula y un dispositivo móvil enfrentará el delito de tráfico ilícito y será sometido a más investigaciones para noticiero hechos Moisés Bonilla vamos a enlazarnos hasta Ciudad Delgado justamente con el periodista Herbert Vázquez Herbert nos tiene información y detalles sobre el incendio que parece se ha registrado en una vivienda adelante te escuchamos exactamente muy buenas tardes muy buenas tardes estamos transmitiendo sobre este incidente que se dio hace un par de hace como una menos de una hora se dio un incidente donde un aproximado de ocho viviendas salieron afectadas por un fuerte incendio que se propagó según nos comenta hay una persona en la segunda casa en esta segunda casa hubo una pequeña explosión y de repente salieron las llamas que consumieron rápidamente todas estas viviendas que están acá mire gracias a Dios no se reportan personas lesionadas pero sí nos comentan que muchos que han perdido parte bueno todas sus cosas pues todas sus cosas sus camas sus cocinas sus televisores todo pero daños materiales no hay crisis nerviosa así se reporta mire aquí está un tambo de gas que fue sacado por los bomberos verdad que se hicieron por cierto comenta que se hicieron presentes rápidamente a este lugar vamos a ver si podemos hablar ahí con el señor de los bueno se acaba de ingresar ahí a la vivienda andan verificando verdad que se termine de apagar este incendio aproximadamente han venido dos camiones bomba y hay un camión cisterno también que se ha hecho presente a este lugar vamos a preguntarle a los muchachos de cruz verde para que nos amplíen la información a ver si los cuerpos de socorro también se han hecho presente aparte de cruz verde se han hecho presente comando de salvamento y cruz verde vamos a preguntarle a los muchachos de cruz verde que tal para noticiero hecho estamos en vivo como está la situación hay personas lesionadas bueno pues al parecer han salido resultados como dos personas por intoxicación de humo como cruz verde estamos aquí dando el apoyo para la atención prehospitalaria solamente daños materiales nada más aparentemente sí daños materiales en las viviendas no se ha trasladado nadie a ningún centro asistencial sí fue una persona por intoxicación de humo trasladada por otro cuerpo de socorro muchísimas gracias bueno ahí está la información que nos acaban de brindar también hay una persona que fue testiga de cómo sucedió como prácticamente el vecino aquí tiene su taller buenas tardes para noticiero hechos estamos en vivo qué fue lo que sucedió cuénteme ahí pues ahí empezaron unas llamitas ahí en esa champita color beige al principio pues humito verdad y luego vimos que se levantaron las llamas corrimos a buscar a la señora de la champita celeste pensando que ahí estaba gracias a dios no estaba le dimos duro a las puertas pero no pudimos abrir y cuando las llamas se levantaron ya en serio y un tambo de gas empezó a explotarnos a tirar llamas nos venimos se propagó con bastante ahí en esa champita este roja ahí se detuvo el fuego ya habíamos llamado a los bomberos vinieron rápido y uno de ellos un gran valor atajó el fuego allá y ya no lo dejó pasar se metió a la champa incendiada y él apagó el fuego si no se hubieran quemado todas esas champas solo casas no deños materiales no han habido víctimas gracias a dios Mario Martínez bueno ahí están las declaraciones de don Mario que dice que empezaron a salir humo y de repente esto agarró fuego verdad sin detenerlo hasta que vinieron bomberos verdad gente de protección civil fuerza armada se han hecho presente acá porque también han puesto cinta amarilla con el objetivo de evitar que las personas pasen a la zona de peligro verdad nosotros aquí estamos informándoles a ustedes cómo está el panorama y si prácticamente he podido observar que las llamas han consumido gran parte gran parte de las cosas que tienen las personas verdad de sus enseres eléctricos de sus camas todo eso prácticamente han quedado en la calle mire aquí todavía los bomberos continúan luchando contra las llamas verdad porque hay unas llantas que están en esa quebrada que han tomado fuego y están luchando para poderlas apagar ya que el acceso es bien pero bien bien difícil así está el panorama a esta hora nosotros vamos a mantener en este lugar para informarles cómo está la situación por acá dejo la señal muy buenas tardes bueno agradecemos por el informe y por supuesto que nos mantenemos atentos a esta información aún en desarrollo también queremos comentarle que al menos tres incendios en maleza afectaron en la zona sur de la libertad los vientos y quemas de basura en zonas secas son las principales causas de estos veamos el informe una serie de incendios de maleza amenazó a la población que reside en San Blas la libertad socorristas y cuerpo de bomberos trabajaron en la zona para cortar el avance de las llamas y evitar que alcanzara las viviendas de los alrededores sin embargo el siniestro ya había consumido una estructura de lámina utilizada por comerciantes del lugar sí pues es común siempre todos los años siempre creo que la misma persona es la que hace este tipo de casos y nosotros estamos para servir desconozco por el momento pero son por lo mínimo unas tres o cuatro hectáreas por el momento no pero tratamos de lo que es trabajar ya porque el fuego se está acercando a las casas llegando llegando ahí en San Blas me tiré porque ya estaba con la grande llamada abrí este quitamos todo para sacar solo el tambo de galas demás cosas se me quemaron ¿es un negocio de qué? negocio de tortillería y cocos ¿se quemó? todo, todo, todo se me quemaron más incendios se registraron en horas de la madrugada como en la comunidad Caoba y otro en el parque Tilo Denninger no han podido propagarlo en estos momentos todavía y también hoy tarde se reportó aquí en comunidad de Los Ángeles San Blas ¿verdad? causa de los incendios pues siempre por la por la incoherencia de las personas ¿verdad? te traban fuego a la basura ¿verdad? y con los vientos se va incrementando el incendio pues ahora tener un incendio ya en la comunidad de gran magnitud ciertos lugares este hemos ido a pagar una parte del incendio y pues esperamos que ya no se propague este y estamos esperando aquí a los bomberos este estamos desde las siete y media de la noche perdón este y pues ha venido una pipa de la alcaldía que ya ya están comenzando a a apagar el incendio allá abajo autoridades y socorristas hacen el llamado para evitar la quema de todo tipo sobre todo en periodos de vientos y descenso de temperaturas con imágenes de José Delgado un reporte de Néstor Hernández tráfico que ya lo tiene listo el periodista Aldair Tadeo a continuación vamos con Aldair así es buenas tardes qué gusto saludarles el reporte del tráfico a esta hora del día se lo muestro justo desde la altura del paso a desnivel sobre la carretera troncal del norte en específico para los conductores que se incorporan desde la zona norte o los municipios de la zona norte como Quesaltepeque por ejemplo el municipio de Apopa Aguilares entre los otros que corresponden la zona norte tanto de San Salvador como el país que en este caso sería Chalatenango hacen su recorrido hacia el centro de San Salvador bastante despejada la carga vehicular para quienes se incorporan sobre este punto de igual manera para los conductores que vienen desde el en este caso Boulevard Constitución hacia sentido la troncal del norte que se incorporan sobre este punto y de igual manera los conductores que van hacia el municipio de Soyapango pues recordemos que es una zona de conectividad en este punto o en este paso a desnivel repito bastante despejada la carga vehicular sin mayor inconveniente de igual manera amigo televidente quiero mostrarle cómo se encuentra la carga vehicular para los conductores que desde San Salvador se incorporan hacia el municipio de Apopa o hacia la zona norte de San Salvador a partir de este paso a desnivel bastante despejada la carga vehicular sin mayor inconveniente con estas imágenes del tráfico regreso con ustedes al estudio principal adelante buenas tardes buenas tardes Aldair muchas gracias por mostrarnos esta perspectiva del tráfico vehicular que como estamos observando según el reporte de Aldair es una zona que por el momento está descongestionada y lo vamos a corroborar justamente aquí en la navegación vía Waze justamente podemos posicionarnos en la zona de la carretera Panamericana y la intersección de la carretera Troncal del Norte como podemos observar en esta zona donde sabemos que es usualmente congestionado específicamente en este redondel que dirige a todas las personas que van buscando salir de San Salvador pues por el momento todas las líneas en color verde significa que la circulación está muy favorable aquí pues podemos observar y varias personas que están reportando el tráfico en tiempo real así que es buena noticia y es favorable el tránsito por esta zona del municipio de Apopa por el momento todo favorable justamente aquí quizás en este punto se complica un poco más pero en todo este trayecto justamente es aquí donde dicen que en este semáforo se complica para quien va directamente a Tonacatepeque y bueno es un poco complicado en esta zona por el semáforo pero por todo lo demás está muy muy fluida la circulación así que este es el reporte del tráfico también y vamos de inmediato con Zuly Rodríguez y en las últimas horas se han registrado bajas temperaturas y fuertes ráfagas de viento incluso el Ministerio de Medio Ambiente indicó que en sectores como el Pital en Chalatenango las temperaturas podrían llegar a 2 grados Celsius o menos en las zonas altas del área metropolitana hasta los 11 grados Celsius las cuales se podrían mantener hasta el día sábado mientras que los vientos nortes se debilitarán en las próximas horas por lo que deben tomar en cuenta las recomendaciones de los expertos además Cruz Roja Salvadoreña tiene a disposición una clínica para atender a pacientes por enfermedades respiratorias que son comunes en estas condiciones climáticas las personas más vulnerables ante esta situación climática sobre todo ante las bajas temperaturas pues obviamente son los niños y adultos mayores en este caso la recomendación para sustentar esta situación de peligro por así decirlo o de riesgo que el riesgo básicamente son las infecciones respiratorias es decir en esta temporada o con estos cambios bruscos de clima suelen incrementarse los resfriados por ejemplo entonces una de las medidas es abrigar abrigar a tanto adultos mayores como niños nuestra clínica de emergencias está habilitada 24-7 y pueden venir acá todo tipo de emergencias nosotros los atendemos especialmente la parte de la atención respiratoria de hecho durante la jornada diurna tenemos a un especialista en inhaloterapia y nosotros también ofrecemos el servicio de terapia respiratoria así que pueden acercarse a las instalaciones de Cruz Roja Salvadoreña ubicadas en centro de gobierno y nosotros les atendemos con mucho gusto y para lo que resta de la tarde se tendría el ingreso de la brisa marina del sur y sureste principalmente en el sector costero además continuará el descenso sensible de las temperaturas mínimas nos amplía esta información Roberto González meteorólogo de turno del Ministerio de Medio Ambiente hola muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan a esta hora informarles que vamos a continuar con influencia de vientos norte estos van a ser débiles con velocidades entre los 10 a 20 kilómetros por hora y ráfagas ocasionales que podrían alcanzar los 30 kilómetros por hora luego se irá restableciendo el flujo del este de forma gradual con velocidades entre los 8 a 18 kilómetros por hora vamos a continuar con el ambiente bastante fresco en horas nocturnas y en horas de la madrugada del día de mañana sin embargo esperamos máximas para este día que podrían rondar entre los 28 a 32 grados celsius en la zona centro y occidente mientras que el oriente del país entre los 32 a 34 grados celsius las temperaturas mínimas para el día de mañana bastante frías entre los 4 a 12 grados celsius en zonas altas y montañosas en los valles interiores entre los 13 a 19 grados celsius en zona costera entre los 20 a 24 grados celsius en resumen del pronóstico marítimo las condiciones de oleaje y viento del mar son apropiadas para realizar cualquier tipo de actividad sin embargo tenga en cuenta siempre las corrientes de retorno que son permanentes a lo largo de nuestras costas y en aguas profundas vientos acelerados con velocidades de hasta 45 kilómetros por hora tómenlo muy en cuenta para las actividades que vaya a desarrollar durante este periodo esto es todo en cuanto a la información metodológica regreso las señalas a los estudios muchas gracias por esta información también les comentamos que 16 familias de la colonia El Bosque en San Salvador tuvieron que salir de sus hogares hace dos años debido al colapso de un muro el ministerio de obras públicas informó que iniciarán con la intervención en la zona la vivienda la vivienda la vivienda de Gloria Chávez se encuentra al borde del precipicio ya que un muro de contención que separa la colonia El Bosque en San Salvador con el río Tuturichapa colapsó con la llegada del invierno poniendo en peligro la vida de los habitantes desde hace dos años según relataron 16 familias tuvieron que retirarse del sector debido a esta problemática Mira mi casa poco falta para llegar ya los vecinos se fueron el muro cada rato cuando iba se iba cayendo los pocos de tierra Viendo que ya iba arrasando con las casas el temor ya era grande y la lástima de las personas que que vivían para allá porque como todas tuvieron que ir a alquilar la verdad que venía con todo arrancando el agua Por tanto el Ministerio de Obras Públicas iniciará con la intervención de la zona limpieza y retiro de escombros para construir un nuevo muro para proteger la vida de la población que aquí habita Ya empezamos con los trabajos las primeras actividades van a ser la demolición de los muros que fueron dañados el retiro de los diferentes escombros la limpieza en la zona y pues paralelamente vamos a ir trabajando también en el inicio de los cimientos y de la construcción de dos muros de mampostería de piedra en este sector vamos a hacer un relleno masivo también en la zona para recuperar parte pues del terreno perdido esta obra tendrá un costo de 506 mil dólares y forma parte del plan de mitigación del Ministerio de Obras Públicas esperando terminarlo a mitad del año con imágenes de Carlos Clep un informe de Carla Araniva y a los habitantes de comunidades que viven en zonas de riesgo a inundaciones y deslizamientos les preocupa que ya solo quedan unos meses para que inicie la estación lluviosa y continúan con la amenaza de afectaciones por esta condición El Salvador contabiliza al menos mil zonas vulnerables a nivel nacional según el Ministerio de Medio Ambiente las primeras lluvias llegarían a finales de abril e inicios de mayo Dos de la tarde con diez minutos vamos a hacer una pausa comercial y con esta información vamos a llegar hasta acá con la sección del entretenimiento y también de esta emisión de noticias Muchísimas gracias Lorena ojalá que no le vaya a suceder lo mismo que al actor de Harry Potter donde no se pudo muchos de ellos no se pudieron quitar el papel que hicieron en esta saga tan importante porque la verdad es que si vemos a este actor y es sin duda algún Spiderman por lo menos en mi caso o así lo recordamos así lo recordamos porque como hizo tan buen papel por nuestra parte esto ha sido todo Celia gracias por habernos acompañado que tengan feliz tarde